Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Bueno, pedía después del partido del viernes un poquito de salud y no sé quién me la tiene que dar, pero no me la da. Bueno, hemos entrenado, salvo el final de la semana, pues trampeando un poco, porque no ha podido entrenar Sandy hasta ayer, porque tenía otra, tuvieron que dar otra vez con dos de choque en la rodilla y no pudo entrenar. Guille tiene un pequeño quince en el tobillo y hoy ha tenido que dejar de entrenar Sergio en el glúteo, tenía unas pequeñas molestias. Bueno, no hay que, no quiero llorar en exceso, pero sí es cierto que no tenemos, no hemos tenido una semana como yo esperaba. Y lo que nos vamos a encontrar es un equipo que ha jugado muy bien. Yo venía de ver la final de la Copa de Burgos-Palencia y Burgos jugó a un excelente nivel, ganando de 20 a Palencia durante muchos momentos de la final. Y era de los equipos que más me estaban gustando en pretemporada, sin duda. Y en el primer partido de Liga llega Lleida a Burgos y gana. Me parece que es un equipo que juega muy alegre, muy desinhibido, muchas situaciones de un baloncesto llegando. Creo que incluso el hecho de tener lesionados en el primer partido, como Alzamora y Sutina, les hizo a lo mejor cambiar un poco su forma de jugar y en línea general les benefició, pero evidentemente cuando los recuperen, no sé si estarán para el partido de mañana, se convierte en una plantilla muy completa. Con gente nueva en la Liga, como Rubnik, me parece muy buen jugador, es el Basel Joveno, lleva muy bien el tiempo de juego, capaz de dar ocho asistencias en el partido de Burgos, buen tirador, con capacidad de decisión y de hacer jugar al equipo. Nivels, que es un jugador que viene de la Liga a Eva, como un albacete, es un grandísimo anotador. Yo creo que le quedan pocas jornadas para coger nivel, yo creo que tiene nivel oro y lo hará muy bien. Leandro Demetrio, que como que hace funciones de 4 y de 5, lo hizo extremadamente bien, metiendo de 3, arrastrando a los hombres grandes de Burgos fuera, creando muchos espacios y Sevillanos ganó todos los 22 puntos. Me parece que es un equipo de muchos niveles que está jugando muy alegre, como si fuera un equipo casi de formación. Esa es la sensación que me da y lo hicieron realmente bien el partido contra Burgos. ¿En otro mundo será algo más joven? No, no, Raco no viaja. ¿No viaja? No, no, Raco no viaja. No viaja todavía no está en condiciones ni siquiera, no pueden ni andar rápido todavía. ¿Y meternos en el mundo mucho más? No, no, o sea, no, porque si hubiera sido otro tipo de lesión, te lo puedes plantear para hacer el tipo de recuperación, que estuviese con el fisio, pero no tenía ningún sentido, porque el viaje antes esperan ocho o nueve horas de autobús, con lo cual va recuperado bien, vamos, me dicen por arriba. Y tendrá que recuperar, va a recuperar con Mario aquí, no va a viajar ni siquiera. ¿Le parece que Lleida mejor que Burgos? No, el otro día le ganó. Me parece que como plantilla, a priori, Burgos es una de las mejores plantillas de la liga, pero Lleida hizo las cosas muy bien y consiguió ganarles en casa. O sea que, pero bueno, les ganó el partido, el otro día lo hicieron, evidentemente mejor que Burgos. ¿Vosotros estáis alegres o estáis un poco resignados ante la lucha? No, bueno, durante la semana es una lucha, Javi, de decir, queremos hacer las cosas bien, queremos progresar, pero tenemos cada día trabas y hoy no entrenan este, hoy no entrenan otro y hoy no entrenan dos. Bueno, es una situación complicada, pero que es muy fácil de solucionar. Simplemente llegar, tener dos semanas de entrenamiento en el que no tengamos bajas y que el ritmo del equipo suba y que las complicidades entre los jugadores surjan, pues estas cosas que todavía no han podido hacer, pues se hagan durante un espacio de tiempo que necesitamos para trabajar. ¿Y este día hay una marco con el jugador del lado? Sí, porque él tiene todavía su tendón de Aquiles tocado y todavía tiene un puntito de dolor, no está a tope, pero bueno, yo creo que eso posiblemente lo te da carácter durante toda la temporada. ¿Para cómo vamos mañana con la ventana de vosotros? Bueno, hablábamos de que el calendario sí que era bueno, yo creo que en cuanto al club, el hecho de estar, jugar siempre dentro o fuera, dentro o fuera. Pero bueno, no hay duda de que recibir a Palencia, que a mí en principio no me importaba, porque sé que los picos en las temporadas de los de Palencia o incluso Brogan, que en el tercer partido, pues no van a estar en el punto más alto ahora, porque sus opciones son otras, son estar en la Copa, ganar la Copa o ascender, pero bueno, nosotros, yo esperaba que estuviéramos mejor. No estamos tan bien como yo quería, por lo menos. Pero bueno, no pasa nada, la liga es muy larga y vamos a intentar seguir mejorando y luego competir, competir en Lleida para estar en el partido. Luego vamos a ver qué pasa. ¿Y espera mucho más de Ragnar? Bueno, Ragnar es un jugador, lo dije desde el principio, que prácticamente hay que enseñarle a jugar cómo se juega en Europa. En Europa, en España, que es diferente jugar en Europa, en Islandia, a jugar cómo se juega en España. Y él tiene que aprender. Espero que, sobre todo, que tenga la confianza en sí mismo de decir, bueno, voy a cometer errores, pero eso no me va a pesar tanto como para que mi cabeza empiece a dar vueltas, y no me deje hacer lo que se hace bien. Eso es lo que yo le estoy pidiendo por ahora. Pero no es algo que me obsesiona de Ragnar porque no es una cosa que me coge de sorpresa. Ya le confía, ¿no? Y él tiene que aprender, tiene que tener un proceso de adaptación, posiblemente es más largo que cualquier otro jugador que llegue nuevo. Bueno, dejamos un juego bonito, que solo estás llorando. ¿Qué te ha dejado una sensación de la temporada hasta el momento? No, bueno, yo sigo pensando que mi grupo de nacional son jugadores que controlan la liga perfectamente, a un excelente nivel, y que solo necesitamos que las piezas que hemos traído sumen un poquito para volver a competir. O sea, el hecho de poner, o sea, del primer partido y estar, bueno, lo pierdes en casa y no estás para ganar, no me da eso tantas malas sensaciones como el hecho de joder, no tengo a Sandy para entrenar, hoy no tengo a Nicole, eso nos hace ir todo muy lento. Y muchas veces las ganas de hacerlo muy bien, de hacer muchas cosas, de entrenar muchas cosas y de crecer, te frustra un poco el no poder tener gente para entrenar. Y si no fuera porque los juniors nos ayudan a poder hacer 5 contra 5 durante buena parte de las 3 temporadas, no hubiéramos podido hacerlo y eso nos hace ir más lento. Pero no quiero parecer pesimista, porque no lo soy, voy a ser lo más realista posible. Bueno, me quita 14 puntos, y para nosotros es sobre quitar el máximo anotador en 3 temporadas, es un tío que genera, le generamos a él con otra forma de jugar, pero él tiene mucha capacidad de meter, un tío que tiene mucha tontería y en momentos muy determinados asume la responsabilidad de meter. Nosotros tampoco somos un equipo demasiado anotador y lo echamos de menos. No sé si el partido de Valencia si hubiera estado o hubiéramos competido mejor, posiblemente sí, porque analizando el partido de Valencia tenemos 2 minutos 46 en los que estamos empatados a 15 puntos y faltan 2.46 para terminar el primer cuarto y en esos 2.46 nos hacen un parcial de 16-0. Y el resto de los parciales no nos ganaron. Estuvimos igualados. Incluso nos pusimos a 9 y con posesión. Pero en 2 minutos 46 se nos fue el partido. Que sí es cierto que no encontramos la forma de poder meternos en partido. Pero bueno, eso me hace pensar que si no tenemos esos paches, que se nos crucen los cables así, pues vamos a poder competir. No, no, no. Yo quiero, independientemente de los que estemos, tenemos que competir. Eso los jugadores lo tienen que tener claro. Si nos falta Sandy, nos falta Sandy y Marcio. Si nos falta Nico, hay que competir. No te puedes escudar en que te faltan jugadores y no puedes competir. Los que estemos, tenemos que competir y estar en el partido. Lleida, pues sin Alfamora y sin Sucinas, que ganaron un duro. Ese es el planteamiento que nosotros no tenemos que hacer. O sea, no va la excusa de decir, me faltan estos jugadores y no podemos competir. No, no, vamos a competir. Otra cosa es que lleguemos para ganar. Pero competir, tenemos que competir siempre. Estemos los que estemos. El año pasado, con tres o cuatro razas, nos metimos en el cuello. Esa es la mentalidad que quiero que tenemos. Hasta que nos curemos. Y cuando estemos sanos, pues veremos a todos los días. Música Música Música